Los medios de comunicación de la provincia de Ciudad Real están recibiendo estos días una serie de comunicaciones ciudadanas como consecuencia de la creciente incidencia del virus COVID-19. Estas comunicaciones están obligando a los periodistas de la provincia a realizar un extraordinario esfuerzo de verificación que en la mayoría de las ocasiones concluyen en inexactitudes, falsedades o simplemente en bulos. Desde la Asociación de Periodistas de Ciudad Real defendemos que también se lucha contra el virus si no se difunden noticias falsas y pedimos a la ciudadanía que acudan a los medios de comunicación para informarse y también a los organismos oficiales.